Hola hola, mi nombre es Ana, bienvenidos a mi canal En el video de hoy les voy a mostrar otro lugar que visité Este lugar es una de las islas que ya le había hablado en el video anterior En esa isla hace mucho tiempo atrás uno de los presidentes de Costa Rica vivió en esa isla Él construyó su casa ahí, una casa de vacaciones o casa vacacional o como la quieran llamar Hoy por hoy ese lugar está en ruinas y solamente tiene la historia que está detrás de ella Sin embargo todavía se ven las ruinas de donde estuvo la casa Vamos con el video En este momento vamos saliendo para lo que es la isla Chan Son aquí estos, jamás me voy a ir a Japón, una ley de fecha Es la que se ve al frente, la isla Pajarita Estas dos islas ambas juntas se llaman las islas Cortezas Pero esta que tiene más árboles es la isla Chandy La que vimos primero se llama la isla Pelona En la isla que me encuentro en este momento es, era la que vivía el presidente Mario Echandi Sin embargo, él le fueron a quitar a la isla y la isla quedó con el nombre Anteriormente tenía una casa que por allá, que ahorita la ven en parte del recorrido Porque ya solamente quedaban las ruinas Para abastecerse de luz y agua Venía y la, tiraban tubos de lo que era la costa Hacia este lado En este momento vamos poniendo lo que eran las gradas De hecho a la casa que estaba en la parte superior de la isla En el fondo estaba lo que era la piscina Que era una de las piscinas que se llenaba de agua de mar Agua salada Él contenía dos piscinas Una de agua salada y otra de agua dulce Esto era uno de los pasillos, una de las aceras Perdón Que guiaban hasta la casa Como vemos ya han pasado mucho tiempo desde entonces Y pues ya lo que antes se veían hacer estas tejadas Pues ahora están rodeadas de zacate Al fondo podemos ver lo que era la forma de la casa Tenía doble piso En esta parte había, ya donde estaba la casa Aquí vinimos atrás, nosotros hicimos una olla de carne aquí En esta parte es donde generalmente cuando vienen a A visitar la isla Vienen generalmente como a hacer fogatas O si no lo hacen en la playa Como es en el caso de nosotros Que la vamos a hacer en la playa Para poder cocinar Esta era una de las piscinas que se llenaba Con agua de sal Pero Actualmente Vemos que solamente las ruinas quedan Lamentablemente la gente que viene acá También deja Basura Sin contar la que el mar ya de por si trae Esto antes era un baño Pero ya ahora Solo las ruinas quedan Parte de los senderos que tenía construido Una de las razones por las cuales Desalojaron la isla Fue porque este presidente la tomó como su isla privada Y no dejaba ni siquiera acercarse a ninguno de los ciudadanos A visitar la isla Ya que era su residencia de descanso privada En este momento Voy en Dando Vuelta Ay casi me caigo Dándole vuelta a la isla Anteriormente había una Por una parte De allá arriba Por donde estaba en la casa Que se podía bajar hacia el otro lado de la isla Pero Lamentablemente ya la marea se la comió Entonces Ya no existe Lo que hay es un barranco Ahora Por eso es que Volvemos a Reconocer la isla Puesto que ha cambiado mucho Desde Las últimas veces que yo vine Algo que me llama la atención Son estas formas Tienen una forma Caprichosa En este momento Vamos a ir a dar una vuelta A lo que es Playa Blanca Esto se ubica en Punta Mural Esto que estamos pasando en este momento Es el muelle de Laika Que es donde llegan los barcos cargueros A llevar azúcar Y alcohol Que es donde llegan los barcos cargueros 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 Lo que se ve al fondo es playa blanca, como ven la playa es llamada playa blanca por el color característico de su arena, que es en su mayoría blanca y en ella puedes encontrar conchitas muy finas. Y pues ya de regreso a Costa de Pájaros. Bueno, espero que les haya gustado este video. Déjame abajo en los comentarios a ver qué te pareció la historia de lo que es la isla, qué te pareció la isla en sí, el recorrido. Si alguna vez te gustaría visitar un lugar histórico como este, que está ahí, digamos que en el olvido, y esos pedacitos de país, y no solamente mi país, sino que yo sé que nos están viendo muchísima gente del resto del mundo, muchos amigos del resto del mundo, si te gustaría visitar esas partes de tu país en donde no, ni siquiera aparecen en el mapa, pero que guardan una gran historia y una riqueza detrás de ella. Déjame en tus comentarios a ver si en tu país existe ese tipo de lugar, y qué historia hay detrás de este, de los lugares, esos lugares chiquititos que para ti hacen la diferencia, pero que muchas veces están olvidados. Espero que les haya gustado, dejen un dedito arriba si les gustó, compártanlo, suscríbanse, se los invito a suscribirse a los que no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un video. Este año se vienen muchos videos, videos donde vamos a compartir no solamente los lugares en donde pueda ir, sino de muchas otras cositas, les voy a contar muchas, muchas experiencias que he tenido, que quería compartirlas con ustedes, se vienen muchos proyectos y quiero sentirles mucho más cerca, así que aquí en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales. También les mando un abrazo a la distancia y espero verlos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!